Las calles de la Veracruz e Higuera se están convirtiendo en zonas de artesanía por la llegada de los alfareros, principalmente del Estado de México, que están instalándose en las empedradas calles para la fiesta del Día del Jarro que se celebra el próximo miércoles. Apenas se retiraron los comerciantes de Morelos que estuvieron por 15 días en la fiesta de cuarto viernes, cuando llegaron los artesanos para colocarse en sus espacios de las calles y con eso darle un toque más folclórico al centro histórico de Taxco. Las filas de camionetas con mercancía de barro, cerámica y otros materiales son descargados para ofertarla durante esta semana y previo a la Semana Santa. Esta fiesta es prácticamente el anuncio de la celebración de la Semana Mayor por el contenido cultural que representa y se une con los actos litúrgicos y extralitúrgicos de la Semana Santa en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.